universitaria y vamos a estar ampliando un poco la información, pero vamos a hablar con uno de los invitados de esta noche, que es el señor Bruno Arias, a quien tenemos en línea. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos aquí desde Buena Vista Radio. Y bueno, con este festival, ¿no? Bueno, el festival reza por la educación pública, la ciencia, por una EPEC pública, que es la empresa provincial de energía de Córdoba y de todos los cordobeses, ¿no? Un festival obrero estudiantil y bueno, este significado de ir a festejar, a estar apoyando, ¿no? Por supuesto, a los docentes, a la educación. ¿Qué significa para vos estar en estos momentos, ser partícipe de esto? No, es importante porque esta gente que está luchándola acá en Córdoba me tenga en cuenta y me sume a su lucha y sobre todo este festival, con entrada libre y gratuita, que va a ser a partir de las 18.30, en la escalada detrás del DASPU, bueno, en Ciudad Universitaria, este festival obrero estudiantil, van a ver muchos artistas y bueno, yo tengo la responsabilidad de hacer el cierre tipo 12 de la noche. Quiero contarte que vengo invitado por el Sindicato Luis Fuerza y que, bueno, el Sindicato Luis Fuerza siempre apoya manifestaciones culturales y siempre está apoyando a muchos artistas y yo cada vez que vine a Córdoba me han tratado muy bien, me han brindado su lugar, su teatro, su localidad para que yo pueda expresarme con la música y bueno, es una devolución también, el apoyo que estoy haciendo. O sea, los recortes en la educación que están sufriendo todo el país, bueno, están sufriendo acá en Córdoba, no se le pagan los sueldos también, por un parte apoyamos eso, los estudiantes están saliendo a manifestarse en defensa de la educación pública y los obreros de EPEC están saliendo a manifestarse defendiendo EPEC para que no se privatice, o sea que este servicio que tenemos como un derecho, tener la luz y poder pagar una tarifa, encima que ahora ha subido tanto la luz, los tarifazos vienen aumentando y aumentando. Claro, como impacta también en el bolsillo de los trabajadores, ¿cómo impacta eso? Bueno, que este servicio público no se convierta, digamos, en un privilegio y que no se privatice y sobre todo que no venga cualquier empresa, lo compre y se convierta en un negocio, y la gente pobre que no va a pagar no va a poder tener la posibilidad de tener luz en la casa, que esto es más un derecho que tiene que tener todo el pueblo, tener electricidad en la casa, digamos, como tenemos que defender todo, esto viene de año, siendo estatal, y que ahora, bueno, ya este gobierno y el gobierno Macri ya han mostrado que son empresas que gobiernan para los ricos y que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sigan siendo más pobres. Entonces creo que es importante que nos unamos entre todos y defendamos lo poco que nos queda propio, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo, digamos, los políticos después nos venden todo, hacen lo que quieren, pero se van, y el pueblo es el que queda. Entonces, es más o menos la consigna esa del festival que se va a vivir hoy acá en Córdoba, en apoyo a EPEC con el Sindicato Luis Fuerza, en apoyo a la educación pública, a los docentes, y bueno, y esta situación económica que estamos viviendo en el país, con esta política que están siendo funcionales en los capitales extranjeros. Por supuesto, por supuesto. Bueno, buenísimo, vas cerrando el evento, pero bueno, compartiendo también el escenario con varias figuras de acá de Córdoba. Sí, te digo quiénes van a estar más o menos. Dale, dale, contame. Juan Iñaki, Los Doctores, Pache Herrera, Perro Verde, Priscila West, The Rockman, Buen Viaje. Buenísimo. Y bueno, y ya está haciendo el cierre, y otro artista más, mucho artista. Bien, buenísimo, Bruno. Muchísimas gracias por el contacto. Sabemos que estás ahí con la difusión también a full, y ya sabés que acá la radio está disponible para cuando necesites no solamente difundir tu música, sino para cuando quieras charlar de algún tema en particular. ¿De acuerdo? Bueno, ahí me escriben maestro en privado por el medio de WhatsApp, y estamos en contacto. A ver si te puedo mandar algo, algún material, algún adelanto de las cosas nuevas. Y en otro momento profundizamos otra nota, ya que tenga que ver más con lo musical. Me encanta, me encanta. Buenísimo, Bruno. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, escuchame. Sí, dale. Cualquier cosa, estoy con unos compañeros acá de PEC. Si necesitas profundizar alguna pregunta. Bueno, si querés pasame con alguno, le vamos a preguntar a ver. Dale, paso con Miriam. Dale, dale, vamos a hablar con Miriam, entonces también que está ahí compañera trabajadora de PEC. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miriam, soy afiliada a Luz y Fuerza. Ajá. Así que, bueno, queríamos invitarlos también a este festival que va a ser en Ciudad Universitaria. Perfecto. Hoy, a partir de las 18.30 horas, va a arrancar el festival Priscila Huet. Buenísimo. Luego los vamos a tener a los doctos, al Pachi Herrera, Juan Iñaki, luego siguen las bandas. Buen viaje, The Rockman, Perro Verde, son todos músicos excelentes que vienen a tocar en forma solidaria con los trabajadores y los estudiantes. Buenísimo, Miriam. Bueno, importante esta unión, ¿no? Esta que es histórica y que ha sido histórica y que ha significado mucho la unión de los trabajadores y de los estudiantes, ¿no? Que ha sido tan importante en la historia de nuestra Córdoba, querida. Bueno, hoy es un momento también en el cual podemos apoyar, ¿no? Tanto a la educación pública como a los trabajadores de PEC, ¿no? De la empresa provincial de energía de Córdoba. Sí, así. Hoy nos estamos poniendo de pie nuevamente, como ha sido siempre en Córdoba, desde el cordobazo, con la unidad obrero-estudiantil o con la unidad de los trabajadores y los estudiantes. Y hoy estamos renovando este eslogan de obreros y estudiantes juntos y adelante en defensa de la educación pública y la ciencia y en defensa de la EPEC estatal e integrada siempre y de todos los cordobeses. Así que no falten a este festival porque va a ser una instancia de fiesta que tanto necesitamos abrazarnos y estar unidos todos. Porque, bueno, venimos siendo bastante atropellados, castigados, tanto los trabajadores como los estudiantes. Y hoy tenemos la oportunidad de darnos un abrazo y estar festejando también, demostrando la unidad. Perfecto, perfecto. Miriam, les agradecemos muchísimo el contacto y vamos a estar esta tarde ahí con ustedes. Muchísimas gracias. Y invitamos a toda la gente, por supuesto, a sumarse. Les mandamos un abrazo muy grande. Que estén bien, ¿eh? Vamos a escuchar nosotros ahora al señor Bruno Arias que va a estar tocando hoy. Gracias.